Tremendo, Analia Juan Pedro. No es la primera vez, lamentablemente, que nos toca contar una historia como esta. En este caso, lo está padeciendo Lorena y su familia. Se quieren quedar con su casa. Estamos aquí en barrio Asíndar, precisamente con ella. Lorena, contanos desde cuándo estás viviendo esta pesadilla, cómo comenzó todo. Sucedió el domingo a la mañana, cuando primero se levanta mi hijo. Me dice, mami, mami, ¿qué dice acá? Me dice, porque como él no sabe leer, yo me levanto y leo. Decía, dejen la casa por pitines, si no, caravana con el Nova. Atentamente la mafia. No le di bola a los primeros tiempos. Hice la denuncia, tengo la denuncia. Dicen, bueno, ayer a las 3 y media de la tarde estaciona acá un vehículo por Laguna del Desierto. Se baja un pibe, bien vestido, todo con plata, una camioneta de último modelo. Ingresa a mi casa, ingresa. Justo yo estaba con un amigo, ingresa y me dice, toma, este es para vos y me lo deja así en el pie. Ingresa a mi casa. Yo agarro, lo leo y cuando viene caminando por acá, yo lo sigo. Le digo, che, ¿vos estás segura o qué es para mí? Le digo. Me mira y me dice, sí, es para vos. Se sube la chata y arranca a toda velocidad y va para allá. Me asusté, llamé 9-11 y me tuve que ir a la comisaría 21. Bueno, esa es mi casa, sí. Mostrándome que caiga en el lugar. Bueno, es tremendo, chicos, porque esta historia ya lamentablemente la hemos escuchado en otras oportunidades de personas que no saben por qué terminan recibiendo este tipo de amenazas. Lorena, ¿qué hiciste vos después de ese momento? Bueno, la primera pregunta que me hago. Es una casa muy chiquitito, se chorrea, se inunda, no tiene salida de agua. ¿Podemos pasar? Sí, sí, sí. Yo hice un par de cambios porque queríamos protegernos. Tuvimos que poner el colchón acá, la mercadería acá para poder dormir todos juntos, para que la bala pueda... ¿Tenés miedo ya que te valen directo? Me van a valer, porque a las 3 y media se cumplen las 24 horas que me pusieron para salir a la casa. Tengo que salir. ¿A las 3 y media de horas de la tarde? Yo fui a la comisaría, me dijo que me iban a poner protección al civil, ¿viste? Pero rondas nomás de vigilancia. No, hay una patrulla que quede mirando para proteger a mi familia. Entonces, lo único que nos dijo el comisario, resguárdense, cierren todo el portón, tanto la puerta de fondo como la puerta de ahí. Entonces lo hicimos nosotros, pusimos el colchón en el piso para que no sea alto, para que la bala no me alcance la cabeza. Claro, en caso de que se cumpla la amenaza. Claro, entonces le dije a mi hijo, parado vamos a estar solo para entrar en el baño, solo para entrar en el baño, directamente acostado hijo y viendo la tele, nada de estar parado. Lorena, ¿cuánto hace que vivís acá? Del año 2016 que me compré esta casa. Yo soy paraguaya, después tengo vecinos argentinos y después continúa paraguayo para allá. ¿Quiénes viven acá con vos aparte de tu hijo? Solamente 3 somos, somos 3 nomás, toda la vida fuimos 3. Ahora, es tremendo, ¿no? Que te digan, solamente protegete más que... Aparte, mira, como yo soy paraguaya no entiendo el lenguaje que significa pitine. Esto es una denuncia que te dieron, el certificado de la denuncia. Claro, claro. Bueno, yo en la carta que me enviaron decía, dejen la casa por pitine. Me tuve que preguntarle a mi vecino, como soy argentino, le dije, ¿qué significa pitine? Me dijo, ¿algo de algún abusador o algún menor o algo? Me hago la misma pregunta todos los días. Mi marido no está nunca porque trabaja todo el día, es carpintero de obras. Llega, cocina y no acostamos a dormir. ¿Por qué? Porque él trabaja muy temprano. Era las 5, ya tiene que tomar el coletivo y se va. O sea que no estamos nunca. Pero vos por eso le preguntabas, que están equivocados. Le volví a salir y le pregunté, con miedo a que saque arma y me dispare. Yo le pregunté, ¿estás seguro? Porque yo pensé que estaban equivocados. Me dijo que no. Es para vos, me dijo. Ahora la pregunta es, ¿qué querés? Uno no tengo plata, somos pobres, estamos trabajando. Estamos en la Argentina porque mi hijo tiene una coartación de aorta y tiene problemas en el corazón y estamos esperando la cirugía en el Vilela. Se operó cuando era un bebé, pero eso se cambia, los aparatitos que él tiene en el corazón se cambia. Por eso no nos podemos ir a Paraguay, porque en Paraguay no tenemos esa patología que le puede hacer la cirugía. Por eso vivimos en la Argentina, por eso trabajamos en la Argentina. Bueno, entonces, soy pobre. Mi casa se me chorrea, se me llena de agua y se me llena de humedad. Se me cae todo por pedazos. Ahora, yo no entiendo. Si según ellos somos, qué sé yo, la palabra capitines, que no sé, que es mi capitine, abusadores, no sé. Según ellos, ¿a vos te parece que me van a dejar libre caminando? Y según ellos, firma la mafia. Claro, en caso de eso te tienen que hacer una denuncia. O la denuncia o directamente que me mate. Ahora, ¿por qué querés una casa que se cae por pedazos? ¿No ve que no tengo dónde vivir? Yo tuve que vender mi casa en Paraguay para comprarme esta casa. Yo vendí mi casa en Paraguay. No tengo dónde vivir allá. Saluda a tu hijo y volver a mi hijo. Aparte no puedo volver allá porque si se me siente mal, ¿a dónde lo voy a operar? Y el médico está acá. ¿Volviste a hablar con la policía, con alguien del centro de justicia? Me llaman acá, inclusive recién me llamaron. Me tienen que hacer firmar la nota para que pase la policía rondando, pero dos veces al día. Yo tengo la amenaza a las tres y media, se cumple las 24 horas. Ahora, después del mediodía. Después del mediodía. Si no tirotean a las tres y media, ¿sabe la tortura que me va a llegar toda la noche? ¿Sabe caminando por los techos? Las balas que van a atravesar. Ya estamos preparados igual. Pusimos el colchón abajo y la bala tiene que rebotar esta pared y esa pared. ¿Acá te dicen también tus vecinos? Porque ellos también van a estar expuestos ante un atentado así. Yo le dije a mi vecino, mira, esta pared no es mía, es de mi vecino. Lo único mío sería el techo. Si esta casa se incendia, le digo, los tirantes son tuyos, le digo, directamente se quema tu casa. Yo le avisé a mi vecino. Hay que tener cuidado todo. Sí, pero mi vecino recién padecía una CV, así que ¿qué va a hacer? No puede mucho, tampoco no va a poder hacer. Y acá la policía solamente rondas esporádicas, puede ser no fijo. Lo único que conseguí es rondas, es lo único que conseguí. Que hagan... Entiendo con todo esto que estás diciendo, Lorena, que ustedes están claramente, bueno, avisándole a estas personas que se han equivocado. Digo, ese es el mensaje que querés transmitir. Claro, uno se está equivocado, o por lo menos que me explique qué pasó. O si quiere mi casa que me lo diga, ¿cuánto me lo vendes? Te lo vendo baratito. Pero no, es la manera de matar a mi familia. ¿Qué hice yo? ¿Qué hace mi marido si no está nunca? Nunca, nunca no está, trabaja todo el día. ¿Cuántos años tiene el hijo de ustedes? El 9 cumple ahora en enero. Un chiquito. Las partes le esperan una cirugía, se tienen que operar dentro de poco, lo están murchando para que viva y ya me lo van a matar. ¿Pero qué hicimos? Eso es la única pregunta que toda la vida me lo voy a hacer. ¿Qué hicimos? ¿Qué te hice yo? ¿Qué hice yo? Y a la policía le pido, es mucho pedir dos días o tres días nomás de una vigilancia, no es mucho lo que pido. Por lo menos estos días que se calme toda la situación, porque no sé qué es lo que quieren, porque no me piden plata. Tampoco no quieren abrir... Quieren la casa. Quieren mi casa. Y aparte, vos viste que es una casa grande, tengo cosas de valor, se me chorrean, se me inundo todo acá. ¿Qué es lo que van a sacar de esta casita? ¿Qué es? Gracias Lorena. Dale. Bueno, Ana, Juan Pedro, es tremendo, es desgarrador lo que está contando Lorena, lo que están padeciendo aquí con su familia. Ustedes pudieron observar, la casa no es más de lo que estamos mostrando nosotros ahora, es este pedazo, que incluso han tenido que cambiar el lugar del dormitorio, llevarlo hacia adelante, ante una posible situación de balacera, dado que eso es lo que le han dicho a estas personas, que hoy a las 15.30 van a venir y si no les dan la casa, los van a balear. Los acusan, o sea, con esa palabra que ella decía, pelín, pelín, que no saben de qué se trata, pero claro, no tienen dónde vivir, no saben a qué se debe. Claramente lo que dice Lorena es que se han equivocado, pero que sin ningún miramiento la siguieron amenazando y en dos oportunidades. Es por eso el temor de esta mujer, de esta mamá, de este niño, ¿no? Que aparte tiene que someterse a una cirugía, estar viviendo una situación como esta es tremenda. Un barrio que también está en alerta, porque pegado a ellas también tiene otros vecinos que en el caso que se diera una balacera y que cumplan la promesa también se verían afectados. Volvemos, Feni. Esta es otra de las formas que tienen las bandas narcos para tomar a los inocentes como víctimas. Son tentáculos de las bandas narcos para, en este caso, por ejemplo, quedarse con una casa en un lugar determinado, seguramente para continuar con su delito narco, para vender droga o aguantadero o lo que sea. Siempre víctimas inocentes detrás. La elección no se sabe por qué se hace, porque no tiene que ver con la casa, como decía ella, es una casa pequeña que sirve de vivienda para un niño, para una mujer. No es por lo que haya en la casa. Muchas veces es punto estratégico, porque de ahí se pelean las bandas por los territorios. Entonces, entrarás a ver el territorio. ¿Y qué pasa con todas estas casas? Y también hablamos de lo que es la inteligencia policial, si se hace inteligencia. ¿Qué pasa con...? Porque muchas veces la gente se va. Si tiene a dónde irse, la gente ni siquiera se la denuncia. Se van por miedo. ¿Qué pasa con estas casas? ¿Son ocupadas realmente por los narcos? Bueno, el pedido desesperado de esta mujer, que fue amenazada dos veces, la última, le dijeron que hoy, a las 15.30... ... Gracias.